Bueno chicos, pues nada, nos hemos puesto ya en marcha, ya estamos todos en la furgoneta, con todo cargado, los dispuestos. Hemos conseguido averiguar el camino para poder acceder con la furgoneta. Y eso nos queda llegar, montar el campamento, para la base. Pues nada, ya tenemos nuestra base montada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!